...de la selección boliviana de fútbol que luego de un par de días de viaje ya se encuentra en Riyadh, Arabia Saudita. Esperándole confirmen con qué rival se va a enfrentar el día viernes. Lo único que está realmente confirmado es el amistoso del día lunes frente a la selección local. César Parías tiene elemento humano completo. Toda vez que a Arabia llegaron los legionarios Carlos Lampe, Bruno Miranda y Marcelo Martins. Esto te da roce internacional. Mucho más cuando tenés jugadores sub-20, sub-23 aquí en esta selección. Martins volvió luego de más de 10 meses a la verde. Admite que no tiene ritmo porque no viene jugando, pero intentará hacer un aporte en la selección boliviana. Yo estoy 100% físicamente, pero con muchas ganas. Y ayudar a estos nuevos jugadores que están surgiendo a que puedan vestir la camiseta con amor, con respeto, con mucha dedicación, que es lo más importante. La selección realizó su primer entrenamiento en Arabia, donde tuvo como primer obstáculo las altas temperaturas, toda vez que trabajaron a 43 grados. La hidratación es continua, por eso trabajamos en bloques pequeños de trabajo y cambiamos rápidamente, hidratan y continuamos jugando. Es otro factor al cual nos vamos a enfrentar el día del partido.